El organizador de la prueba, el último criterio del año, ¿no? Sí, la verdad es que es la última prueba ciclista, que es como un poco el final del año 2017 y el inicio del 2018. Nada más que, bueno, pues se trata de poner un poco en común el futuro de cada uno, de toda la gente que sigue en este mundo del ciclismo, qué equipos van a correr, qué hace cada uno actualmente, pues es un punto de reunión esta prueba ya. Y bueno, vemos que siempre, como cada año, la participación de lujo, profesionales, profesionales, gente de lo mejor del panorama. Sí, afortunadamente gracias a los ciclistas, mis amigos, podemos tener un evento ya que lleva 26 años y que bueno, gracias a ellos se puede seguir realizando. Y bueno, ya te va a hacer un poco, ¿cómo te va? ¿Después del ciclismo necesitas de menos de estar ahí en los top 10 de las grandes vueltas y todo esto? Y bueno, es tan duro que lo he hecho de menos solo a final de mes. Ah, bueno, el resto no lo he hecho tanto de menos. Pero bueno, sigo disfrutando de la bici, de los ciclistas, de mis amigos y mi trabajo, que es trabajo con la empresa Spiu, pues sigo trabajando relacionado con el deporte y con la bici, con lo cual pues yo soy contento. Y ya por último, un poco de María Serra, que es padre, supongo. No, es una hermana mía que ha murido en un accidente de tráfico y bueno, pues llevamos ya 26 años por mi relación con el ciclismo, rezándole este pequeño homenaje. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.